y los viernes ustedes han sabido que me ponen la musiquita más alta porque es viernes y el cuerpo lo sabe que bueno familia amigas y amigos recibirlos en esta su casa la casa de todos y también el espacio donde tratamos de llevar perspectivas confiables inspiración emoción y de alguna manera consolidarnos como un equipo como un verdadero conglomerado que eso es lo que necesitamos para ser más fuertes y mejores hoy viernes no tenemos baile que se sepa pero sí que tenemos un contenido que a cualquiera lo pone de verdad a sentirse tan feliz que puede brincar bailar y demás porque la esperanza se hace eco y presencia en la entrega de hoy les cuento todo lo que tenemos hablamos primero hay señores de marie esther que la tengo aquí suerte que la conozco muy bien de quiere me como soy señores que súper movimiento que chulería que amor tan grande se siente cuántas ganas de luchar en conjunto y que tremendo liderazgo tanto marie esther valiente como su marido han realizado en este esfuerzo que ha creado una conciencia tan bonita sobre lo que es la igualdad de todos los derechos y sobre todo la equidad y el amor y la importantización de cada cual en su condición particular hoy viene hablarnos del evento que se realizará este próximo 17 de noviembre en el estadio quisqueya y que ya es un toque de queda como de costumbre porque ya ellos han trazado la pauta seguimos con expo feria constru media sabería brewanda por ahí ya la vi y es la organizadora y nos va a hablar de todo lo que se está moviendo en esta industria súper interesante todo lo que saber y tiene para traernos y cerramos también con hormonas y nutrición atención que las hormonas son importantes y uno no le presta atención y como los viernes son de la doctora oemil que ya está influyendo directamente en mi vida oemil rodríguez bueno pues vamos a hablar de todo lo que usted tiene que saber sobre las hormonas y la nutrición y cuáles son ella tiene su receta también de los viernes para que usted sepa que se puede nutrir uno bien estar saludable y comer bueno también y maria esther se hable de eso porque tú estás súper fit sí siempre siempre maria esther qué honor recibirte hace mucho que no te veía pero nos juntamos en ellas talk show y yo creo que es más te ve también o sea que es que bueno de verdad volverte a recibir ahora en este escenario de lilith en sede gracias y quiero de verdad felicitar el trabajo de ustedes yo creo que tu familia tú tu marido han puesto en la palestra lo que es la igualdad en nuestro país han creado esa conciencia de lo que es el verdadero significado de una frase como quiere me como soy y acepta metal cual soy y qué lindo y yo quisiera yo sé que el mundo conoce bueno el país conoce tu historia pero y la de tu hijo que es todo un líder pero me gustaría que volviéramos a esos orígenes donde donde tú realmente decides y tu familia unirse a un conglomerado y ver la realidad no sólo desde tu propia perspectiva familiar sino desde todo lo que te rodea y cómo aportar pues la verdad que volver a los orígenes yo creo que es como la esencia de lo que somos porque en realidad la historia como comenzó queremos como soy es tan bonita y tan de occidencia que vale la pena siempre volverla a traer al público nosotros teníamos en ese momento a nuestro hijo con síndrome de down que tenía 13 años fue invitado a una competencia de triatlón en puerto rico y la verdad que entre entre que fue muy poco tiempo de entrenamiento y el estrés de que realmente era su primera oportunidad de competir fuera era un poco osada la idea de acudir al triatlón pero nada nos lanzamos y cuando días antes de ir a la competencia a finales de febrero del 2010 aparece la oportunidad de que la empresa tricón ofrece grabar la competencia para utilizarlo como un medio motivacional para sus empleados y entonces ahí conocimos a raúl camilo que es socio fundador de de quiereme como soy y que es realmente publicista realizador o sea con una trayectoria porque en ese momento nosotros no pensábamos en fundación ni en yo siempre había participado desde que louis estaba pequeñito en la asociación de síndrome de down que de donde tú dices que nos conocíamos antes en otros programas eso es verdad de muchos años pero a partir de la competencia pues oscar mi esposo viene altamente motivado a hacer algo por generar un cambio y maria ser perdóname que yo te interrumpa pero a mí me gusta mucho una una parte un común intringulis que es que normalmente eras tú que acompañaba a luís oscar a todas las actividades como toda madre a todas las cosas de repente se presenta esta competición y tú le dices a tu marido mira yo no puedo ir te toca a ti bueno lo que pasa había una coyuntura vamos de yo no me podía quedar con él en la bio olímpica porque era entre varones y entonces realmente le tocó oscar si no había otro por no había otra opción porque fue un impacto para él también y claro hubiese sido para mí igual porque aunque como tú dices las madres siempre estamos acostumbradas a estar más con los hijos en las actividades no es lo mismo que tu hijo vaya a una clase de natación o de bicicleta o que esté con un entrenador en el centro olímpico en el mirador o donde sea que él iba a de repente uno verse rodeado de mil y pico de atletas especiales con condiciones internacional en un comedor todos a un golpe muy fuerte emocional y realmente oscar vino decidido que tenía como que hacer algo por la inclusión y por mejorar los programas de olimpiadas especiales y por esa comunidad del síndrome de down local que quizás es muy desatendida porque un país con tantas limitaciones tú sabes la discapacidad en muchos aspectos no se toma en cuenta no hay espacio para visibilizar la que ha sido realmente el gran aporte yo creo que es o sea inclusivo nosotros la experiencia que hemos tenido en países muy desarrollados es que siempre es un tema o sea son cosas que se salen como de lo estándar son cosas que requieren de inversiones mayores que requieren de ciertas qué sé yo cosas especiales tú sabes aunque la persona en teoría es una minoría aunque es una minoría muy significativa e importante pero la gente pensará calcula que hay un 10% de la población que tiene alguna discapacidad no necesariamente discapacidad a nivel intelectual pero es algo que requiere de ciertas acondicionados a adaptar adaptar los espacios o los medios o la forma una conciencia ciudadana y un criterio de inclusión que nos falta mucho todavía pero yo creo de verdad que quiere me como soy y por eso me siento tan honrada de tu visita seriamente lo digo ha creado esa conciencia que se ha incluso de alguna manera permeado a otras situaciones de discapacidad o de limitaciones físicas que bueno la verdad que usted ha sido una ha trazado una pauta y han creado un conglomerado de voluntades desde el ambiente artístico hasta cualquier ambiente que de verdad es muy loable hay que hay que reconocer realmente el grupo que inició y que seguimos todos pues como te comentaba nosotros conocimos a raúl camilo a través de ese vídeo esos creativos siempre son buenos tenerlos en raúl y maribel son dos personas excepcionales que viven esto en carne propia a cabalidad o sea todo el que está en quiere me porque realmente lo siente y quiere estar ahí son profesionales somos profesionales diferentes de diferentes áreas está guillermo gómez que es abogado está ahora que mercadóloga josé llano que es mercadólogo también mónica de la rauri rayan también aunque no todo el tiempo pero sí siempre contamos con él ese como el consejo ahí el equipo gerencial sea tías que comercial óscar mi esposo ya no está también ellos y héctor en promoción que están activos y tiene tanto conocimiento la verdad que es un equipito súper chulo pero lo más interesante que no son sólo ustedes o sea con ustedes viene un reguero de gente marister que está tan comprometido con la causa en todos los ambientes porque se da siempre multitudinario todos los eventos de quienes me conozco ha tenido la verdad que un impacto social realmente el primero cuando fue en el 2010 noviembre del 2010 como surge la idea o sea después que llega a oscar tan emocionado de esta olimpiada como fue que se creó como con el feeling de hacer algo y con el vídeo este que te digo que raúl hizo lo hizo para la compañía de teléfono pero realmente en el momento que el vídeo se presenta tania vice que en este momento fue la que hizo de maestría de ceremonia en el evento de ellos pues pidió permiso y entonces el vídeo se presentó en el programa de ella que tenía en aquel momento o la gente señores o la gente un toque de queda total y por ahí arrancó el vídeo a circular entre entre el programa de tania y sergio carlos que también se identificó muchísimo con él pidió permiso lo subió a youtube y que te digo fue algo como tan espontáneo que llegó un momento que terminamos el evento sin darnos cuenta o sea con un reguero gente de artista de toda la sociedad representada y y después después al día siguiente del evento que hicimos como un get together de ciertas personalidades y personas de diferentes fundaciones que habían estado y eso era raúl grabó como los testimoniales post eventos de que se había sentido ahí que habíamos percibido como como visualizamos el futuro y demás y ese día fue que oscar dijo como queremos como soy llegó para quedarse con nosotros para siempre y la verdad que de ahí pasamos entonces a pensar qué vamos a hacer para mantener la fundación porque el primer evento se llamó quiere me como soy pero no era más de quiere me como soy de dónde sale esa idea bueno eso fue un gran trabajo de un equipo que lo culminó raya en la raud y con él con el nombre fue después de un brainstorming todo el mundo hablando pero que es muy buena la verdad quiere me como soy es súper fuerte france ara es fundador también y que yo recuerdo el tema musical que fue claro france siempre ha estado en todos los siempre ha estado del principio ha sido parte de todas nuestras producciones y ha compuesto varios temas para quiere me dijo qué edad tiene ya 22 y ya eso es el líder de la manera y ese hombre está creando y activo entonces esta entrega del domingo 17 de noviembre es la número en cuanto eventos y de tipo deportivo la número 8 si nosotros mucho también conciertos si no porque ustedes se han sentido mucho de verdad maria pero en el estadio quisqueya hemos estado como ya cuatro esta es la quinta vez creo en santiago hemos estado no esta es la cuarta vez en el quisqueya juan marichal en santiago hemos estado dos ocasiones en la romana tuvimos una vez y la original que fue la que comenzó que fue en el palacio de los deportes claro increíble y entonces cuéntanos para el público este año que tenemos donde la gente puede aunque ya yo sé que mucha gente tiene que tener a su boleta adquirida pero donde la puede adquirir que todavía tenemos tiempo claro que todo lo demás este fin de semana vamos a estar en ahora estábamos hoy mañana y pasado pero tenemos puntos fijos de venta en el multicentro la sirena en megacentro galería 360 en la sucursal de vía mar si tenemos en bravo tenemos dos sucursales tenemos también en vía mar y en las mismas redes sociales de quiere me como soy de esta toda la información para el que en el instagram es me quiere como soy así es verdad y claro en la de en todas y desde qué hora qué hora va a hacer que se puede esperar el evento es como empieza a las 3 de la tarde las puertas siempre abrimos como eso de la una las boletas no son numeradas entonces el kit que vendemos incluye boleta con el t-shirt realmente se entra se accesa al estadio con la boleta y lo que no son numeradas abrimos la una y a medida van llegando se van ubicando en el sitio que que les guste claro y además hay espacio de sobra para uno busca un buen hueco estamos a las 3 de la tarde normalmente hasta las 5 y media 6 como mucho es un evento totalmente familiar se puede llevar niños chiquitos de todas las edades la abuelita todo el mundo puede en el estadio también hay accesibilidad para silla de ruedas que también es importante que mucha gente siempre se guardan los espacios reservados y es siempre un lleno siempre y es el el día de la familia el 17 de noviembre si yo creo que sí estoy casi segura ese detalle no lo teníamos no lo habíamos tomado en cuenta a promo a producción que me confirme a veces si es correcto ya lo sabe que chulo que es un evento para la familia vamos a capitalizar así tiene que decirlo y entonces ahí hay conciertos siempre hay una clase artística que se da cita concierto como concierto no es la idea sino que hay participaciones artísticas nosotros siempre tenemos realmente gracias a dios cantidad de personas que se que se quieren unir a la causa y siempre se presentan números musicales hay juegos donde se integran tanto artistas como comunicadores como las mismas personas que tienen algún tipo de discapacidad la misma campaña de motivación siempre tiene muchas caras muy conocidas gente que la gente quiere mucho que sigue si de verdad que usted ha logrado unir al país en una sola voz y de alguna manera llamar conciencia sobre algo que era tan ignorado tan poco considerado que me parece que eso solo lo hacen los líderes así es que debe sentirse muy orgulloso y tu hijo óscar luis óscar luis óscar luis óscar verdad pues verdaderamente también ha sido un líder en todo esto y ese espíritu de luis óscar que todo el mundo se vuelve loco con él porque él tiene esa gracia él sigue así sinvergüencita igual que siempre siempre se dice que alguien que tiene un hijo con esta condición en su familia al principio el diagnóstico es un verdadero momento difícil y todo todo el mundo le toca sin vivir su luto vamos a llamarle hacia un periodo de aceptación de aprender lo que la condición sobre todo en mi caso yo no sabía que el bebé venía con la condición o sea que ya hoy en día hay muchas pruebas diagnósticas prenatales pero si no sé qué tan bueno sea enterarse o no decir eso al final quizás yo me guardo como mi antigüedad de él porque yo creo que es algo que te genera como mucha ansiedad en un principio y entonces basta y sobra ya que en el momento que el bebé nace tú tenga como ese esa ansiedad y no los nueve meses de claro porque en realidad no toma tanto tiempo uno y no hoy en día que hay tanta información yo recuerdo que cuando luis oscar nació el internet todavía era para los fiebruces y que eran como muy cosas yo tengo un amigo que era muy muy fiebru en eso alejandro fernández que nos imprimió una carpeta de este grueso de esa de dos pulgadas con todo lo que él pudo encontrar en el internet pero eso nadie tenía acceso así sin embargo tú señala ya para cerrar que tu vida cambió y la vida de ustedes se transformó y se enriqueció en una amenaza termina habiendo una bendición totalmente yo siempre digo que lo que yo pensé que era lo más grande que me podía pasar porque ciertamente yo ni sabía qué sexo era el bebé porque yo cuando iba a la sonografía yo decía no me digan cuéntale lo veo la costilla pero no a mí no me importa si es hembro o es varón y era lo que yo entendía que era como los últimos que me podía tocar en soportar vamos a decir o poder sobrellevar sin embargo nada que ver y les ha dado un propósito y de verdad un feeling que yo creo que es toda una bendición que chulería yo me voy a poner a llorar porque yo soy medio sensible tú lo sabes pero la verdad que este tipo de historias nos hace sentir tan vivos tan tan conscientes de nuestra espiritualidad de lo importante que es el amor y de lo trascendente y transformador que es vamos a una pausa y regresamos con más que bueno tener todos estos líderes a seguimos y claro con expo feria constru media y saber y abre o que la tengo por ahí en la organizadora viene a contarnos todo eso sobre ese evento tan importante la construcción aquí está súper activa gracias hay un día muy especial en el que todos nos queremos como son el día en que el amor y la emoción la alegría la esperanza y los abrazos son para ti ven a disfrutar de la fiesta por la inclusión más hermosa y esperada por todos esperamos este domingo 17 de noviembre a las 13 de la tarde en el estadio quisqueira quíreme como soy quíreme como soy quíreme como yo te quiero a mí